Siempre uno está conforme con lo que se hace y si me preguntan si se pudieran haber hecho más cosas, sí, es cierto, totalmente cierto. Lo que pasa es que por ahí nos está faltando tiempo en el tema personal para algunas actividades. Así que, bueno, le tratamos de entregar al centro en este caso todo lo que podemos, que quizás no es mucho, pero bueno, es lo que hoy por hoy la gente que está en la comisión puede hacer por el centro. Te repetía, no son pocas cosas porque así me acuerdo, y Abuelo de Pájaro, cada vez que hay reuniones de la Federación Económica, donde en este momento está participando y muy activamente una persona que hemos incorporado hace unos años y que realmente para el centro ha sido muy positivo, en este caso es Mariela Barón, que también participa en otras instituciones. Ella como secretaria hoy del centro está asistiendo a numerosas reuniones, hasta se fueron el otro día, anduvieron por Buenos Aires, por una reunión de la CAME, muy interesante. Anoche en la reunión lo estábamos tratando y viendo. Y, bueno, lo que hace el centro es mucha gestión. Y por ahí, como te decía, faltaría más tiempo o alguna persona que realmente esté para dedicarse total y exclusivamente a gestionar. Cuando uno gestiona, consigue cosas. El único problema es, como te decía, el tema tiempo, ¿no es cierto? Bueno, días pasados estuvimos hablando con Carlos Paisar, y vuelve siempre el mismo tema, Bochi, el tema de cerrar los negocios el domingo. ¿Hay avances en eso? Sí, hay unos avances, el Papa mismo mandó una carta pidiendo y sugeriendo que se cierre, no solamente por una cuestión religiosa, que quiero dejarlo bien destacado al tema, que no es únicamente religioso, sino para que la familia por ahí tenga un día domingo donde se reúna, donde pueda hacer cosas en conjunto, y no que haya gente o parte de ella, me incluyo, porque yo hace muchos años, hace 28 años que tenemos negocio, y en todo este tiempo soy uno junto con mis familiares que trabajamos los domingos y feriados, mediodía, como trabajamos. Así que me gustaría que eso se lleve a cabo, y hay un gran avance. Creo que en poquito tiempo vamos a tener novedades respecto a esto. No sé lo que te habrá comentado Carlos Paisar, en este caso el secretario del Centro de Empleo de Comercio, pero en ese tema estamos trabajando y hay una sintonía, y creo que estamos por lo mismo y en el mismo camino. No son muchos los negocios que hay que cerrar, o que deberían cerrar los domingos, porque sería en este caso lo que serían autoservicios, quedarían excluidos en este caso lo que serían panadería, estaciones de servicio, clínicas por supuesto, comedores, que son los que... Hablamos de supermercados, ¿no? De supermercados, ¿no es cierto? Y hay una voluntad de no pocos de ellos en que se puede llegar a hacer. Así que falta darle el cierre, el redondeo final, y por ahí en breve podemos tener noticias con respecto a eso, ¿no es cierto? Bueno, por último, desde el Centro Comercial, sugieren a los comerciantes a trabajar en cuota, ¿no?, con motivo de la fiesta. Sí, bueno, eso ya es una modalidad que se está trabajando, y bueno, el que lo quiera usar, lo puede usar, está a disposición. El hecho de trabajar en 12 cuotas sin... ¿Cómo es? Con las tarjetas que en el centro están en este momento, no recuerdo cuáles eran, pero son varias. Y se trabajaría en 12 cuotas como en otra, como se ha hecho para el Día de la Madre, o el Día del Padre, y el Día del Niño. Así que bueno, que se acerquen a los comerciantes, y los que no se hayan inscrito, que lo hagan, porque bueno, siempre es bueno y es beneficioso para el consumidor poderle dar esa cantidad de cuota, ¿no es cierto? Te quería comentar algo. De los comerciantes que por ahí no están... que no están asociados al centro, porque por ahí no le encuentran el significado, o esto no es un lugar donde hay una pileta de natación, no hay cancha recreativa. El centro comercial, anoche lo dijo bien en la reunión un miembro, dijo, es como el seguro, vos lo vas pagando, en algún momento lo vas a necesitar, y todo el mundo lo hemos necesitado. Así que me pareció una muy buena definición para decir lo que es el centro comercial. La gente tiene que acercarse, tiene que estar presente, porque ya hemos tenido otro gremio que le pasó, en este caso la gente del campo, que por no estar por ahí muy unida, han tenido el problema de que los han querido por ahí, ¿no es cierto?, avasallar con impuestos y cosas así, y después de última han tenido que salir a... ¿cómo es?, a reunirse y por ahí medio desorganizado. Así que le pido a todo el comercio que se acerque, que vea... No hay beneficios directos, como te decía, o que van a ir al centro comercial únicamente a conseguir crédito o cosas, pero la gestión quiere decir mucho, la gestión es que se están haciendo a nivel federación, y de la federación hacia la CAME, con toda la institución y todo eso, no es poco importante, así que está a disposición, y ojalá que se acerquen y vean los beneficios que se pueden llegar a conseguir, trabajando siempre en conjunto, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, por favor, ahora sí, un agradecimiento a ustedes que siempre están cuando los necesitamos, que yo sé que únicamente los llamo y están, y a los comerciantes, bueno, que pasen una feliz fiesta, y bueno, el año nuestro en el centro comercial empezará ya por la segunda semana de febrero, así que los esperamos y con los brazos abiertos y a disposición de cualquiera que nos quiera llamar por algún tema en este tiempo de receso. Muchas gracias, Karina.